Bien, ahora... ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué chingados de pasos! ¡Estás enfermo! Ahora tenemos que curar esas heridas. Sí, ¿cómo? ¿Con hongos mágicos? Tienes que ir con el gran tirador. Oh, pero para que él te dé droga, tendrás que llevarle la tanda de la diosa del agua y chiquipopo. ¿Cómo estás? ¡Auch! 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 ¡Churro de mota! ¡Ahora dame uno de esos pinches hongos! ¡Auch! 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 ¿Podrías dejar de mearte? Creo que tendré que prestarte una de mis toallas. ¿Tuallas? ¡Para la incontinencia urinaria! ¡Jum! O sea, aún así... ¿Tuallas? Eh, tú eres lo que temeaste, ¿ok? Bueno, una toalla estaría bien. ¿Yen? ¿Yen? Iré por una. ¿Ah? ¡Mierda! ¡Ya terminaron de dar la vuelta al mundo! ¿Qué? ¡Al suelo! ¿Qué chinga? ¡Auch! Mira, Kuneshwi. ¡Eso es un chupamón! ¡Auch! ¡Auch! Bueno, era. ¿Que hay dentro de ese orgásmico cofre, teco? ¡El artículo sexual del milenio! ¡Auch! ¡Caca! ¡Gracias!